Ya nos va a conversar, ¿está yo? Bueno, se ve lo que se prefiere. Por ejemplo, podemos hablar de usted o si prefiere podemos hablar de mí. No, de mí no quiero conversar nada porque soy muy común, soy una dueña de casa nomás. Pero usted sabe lo que dijo. Realmente sabe cuántas personas quisieran ser solamente amas de casa, dueñas de casa, poder ir de tiendas, de ferias, de supermercados, por ejemplo, sin que nadie las moleste. Que nadie, por ejemplo, le diga nada. Yo quiero que me digan cosas, yo quiero que me miren. Ni quisiera ser como es usted, tan especial. No soy especial, ser tal como eres tú, es especial. ¿Qué tan especial? Estar en la casa, preparar la cena, eso es común. No, no, no es común, puedes ir de compras. Fantástico. No es fantástico, quiero ser igual que usted. ¡Ah, el juego de la vida nos hace otras cosas querer! Y a otros envidiamos y no nos conformamos con lo que es. Pasar inadvertida, quisiera yo, al contrario yo, sentir que te miran, igual que usted. ¡Qué molesto es sentirse observada como cosa rara! Horrible es tener lo que usted, su cuerpo y su altura, y ser bebé. Eso no es vivir, prefiero ser como tú. ¡Ah, el juego de la vida nos hace otras cosas querer! Y a otros envidiamos y no nos conformamos con lo que es. Salir en las portadas es fantástico. Un martirio es, se vive maquillada, sonriendo así. Yo quisiera ser una gran estrella, tal como lo es usted, fantástica. Tú quieres cambiar y ser lo que ahora soy, lo que eres tú. ¡Qué fantástico! Puedo usar su abrigo. Y yo tu marido. ¿Cambiar mi marido? Tú quieres cambiar, ¿no? Ah, el juego de la vida, ah, el juego de la vida, ah, nos hace cada día ese ánimo que no somos. ¡Cambiar no es solución! ¡Gracias! 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 Gracias.